Buenas, soy Emiliano Pérez Saavedra, baterista de AFC, también cantautor. Les voy a compartir una canción que está en mi primer disco solista. El disco se llama Certeza la duda. El proyecto es Pereza. Y bueno, la canción se llama Nada es Igual, que habla un poco del valor que adquiere algo o alguien luego de que lo perdemos. Un sentimiento que me parece que con el que nos identificamos bastante en esta cuarentena, donde todo adquiere un nuevo valor o un nuevo significado. Bueno. Te abracé, hoy dormirás como ayer. Estarás, yo sé bien. Hago mal, no sé ser ideal. No quiero seguir olvidando recordar que todo es así, que nada es igual. Que hoy yo ya aprendí, mañana no sé más. Otra vez ya te vas, te esperes al llegar. Me olvidé, me olvidé. Me olvidé, qué importás, te importé, ya te vas. Si hoy existirás, si hoy existir es aprender a olvidar. No quiero seguir olvidando recordar. Y todo es así, que nada es igual. Que hoy yo ya aprendí, mañana no sé más. Yo me quedo en casa. Si me cuido, cuido a todas y a todos. Vamos. 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 Vamos.